Llega la Navidad 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 con mucha alegría Llega la Navidad Llega la Navidad Dándonos un abrazo de felicidad Damas y caballeros, en esta Navidad y este próximo Año Nuevo queremos compartir la alegría y la paz timbada en sus hogares Es por eso que el elenco artístico de Edgar y su grupo El Golpe les desean a todos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo Año Nuevo Año Nuevo Año Nuevo Año Nuevo Año Nuevo Gracias por ver el video.